¡Uh! No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 te enamores de mí, no No, 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 no Yo soy de estar que toca el fin de semana, no falla el salir La que te pinchea sin que acercas a mí Y mi piensa sin que sentí, yo estaré para ti Dime si son mi carrera que te ilusiona Porque yo sé que no le donas No, 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 no te enamores de mí, no No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí, no No, no, no Me tocas un arte, tu madre lo toca ser como la monariza ¿Y el19 deentially todo el mejor de mí, no? No, 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 no Va a pasar un arte, tu buena idea, tu madre lo toca el fin de semana No, 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 no No, 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 no En este caso no eres tú, soy yo No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, no, no tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!